Todas las mañanas cuando yo me despierto, mi mamá ya no está en la casa. Tengo que venir a buscarla. Ya recorrí toda la parcela y todavía no se encuentra. Pero por aquí se ve que anda una señora media sospechosa. Hasta camino hizo ya, miren. Niño, ahí tengo. ¿De dónde? ¿De dónde? La he andado buscando por todos lados. ¿Qué anda haciendo en estos rincones? Oh, aquí va a trabajar hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abonar el ajonjolín. Abonar el ajonjolín. Y a sembrar yuca. Vamos a sembrar yuca. No, hombre, ya viene bien cargada. ¿Usted limpió todo ese camino? Sí. Sí, ya lo limpio porque es muy montuido fácil. Saludos a cualquier animal. Y quizás me pique una abeja también. En el monte. ¿Y las botas diules? Ahí está. Aquí vamos a trabajar hoy entonces. Tenemos trabajo como arroz. Ah, sí, un rato lo hacemos. ¿Dos horas? Sí. El día de hoy estamos comenzando a sembrar unas matas de yuca. Para sembrar las matas de yuca, con una piocha se hace el hoyo. Y luego, no se deja muy hondo, sino que pacho. Y se le pica la tierra, entonces se cortan unos pedacitos que son de esta, de este tamaño, como de una cuarta, ¿va? Sí. Y esos se entierran. Ahí así, entonces luego se les echa tierra. Y esa es toda la siembra. Y ahí ya como a los ocho días, ya comienzan a hacer. La distancia es como de un metro, ¿verdad? Entre ellas. Sí, porque entre más rala se siembra, es mejor. Porque si se siembra tupida, no sirve. Entonces tiene que ir rala. Lo único que no me gusta de estas señoras es que hay que sembrar como dos tareas. Y ya no aguanto y apenas estoy comenzando. Aquí la estamos haciendo con un fierro que le llaman pico pala, porque yo iba a venir, pero siento que es más suave que andas piochando. Te pasa más la espalda, ¿va? Sí. Ya está uno parado y luego está picando la tierra. ¿Y la tierra me va a dejar salir hoy? Hasta que terminemos la tarea. ¿Y después tenemos que abonar? Sí, vamos a abonar un pedacito de ajonjolín que tenemos. O sea que hoy no voy a poder salir a vacilar tampoco. A la hora de mediodía nomás. A la hora del muerto. Sí. A ver, está bonito el trabajo en el campo. Sí. Creo que como voy a venir para acá, mejor a trabajar con usted. Ajá, ahora vamos. ¿Cuánto me va a pagar el día? Vamos a hacer unos yucales y vamos a hacer ajonjolineras. Y la milpan no da casi porque sea muy barato el maíz. No tiene cuenta y los abonos caros, los venenos caros. Entonces. Pero me va a pagar el día, Nelly. Eso sí, mire. ¿Cuánto me va a pagar? Aquí se paga hasta las 12, 7 dólares están dando ahora. Ni para un 6 de cerveja me va a alcanzar. Así es que aquí estamos en el día de hoy en la siembra de yucalineras. Es hora de un receso, señores. ¿Cómo hace usted para no cansarse, Nelly? A mí los hijos me dicen que no trabaje, pero no sé, yo siento una energía tremenda que no quiero dejar de trabajar. ¿Y ya tiene 70 años? Sí, 69. ¿Y no descansa? ¿Por ratos? Yo veo que usted nunca se alcanza. Yo siento una energía tremenda que no se quisiera poder descansar, pero aunque he sido descansar, no puedo morir ligero. Siente que se le va a parar el corazón. Pareciera que a usted el trabajo le da adrenalina. Si no hago algo, me enfermo. Ay, Dios mío. ¿Hasta qué hora vamos a trabajar hoy? La tarea es terminar lo que hemos traído. ¿Y ya después qué vamos a hacer? Vamos a ir al desayuno. Y lo peor que sin comida lo trae a trabajar mi mamá aún. O sea que el desayuno va a ser tipo 12. Como a las 10 y media. ¿10 y media está bien? Sí. No hay que comer mucho, ¿va? Sí, es malo también. Y mucha gente me ha estado criticando que por qué. Mi mamá todavía trabaja si ya tiene 70 años. A todas las personas nos gusta hacer algo diferente. Todos somos felices haciendo algo. La pasión de mi mamá es sembrar y trabajar en el campo. Toda la vida ha hecho eso. Nosotros ya intentamos en varias ocasiones impedirle que trabaje. Pero ha sido imposible. Entonces ahora lo que hacemos es ayudarle. Cuando tenemos la oportunidad, yo, mis hermanos y mis hermanas, nos venimos a trabajar con ella. Y así es como compartimos tiempo con ella. De otra manera, no se puede. Ay, mamá nunca la van a ver sentada. Casi no la van a ver en la casa. Haciendo trabajo de casa. Porque lo de ella es aquí, el campo. Tenemos mucho terreno nosotros en diferentes lados. Y siempre la van a ver trabajando en uno de los terrenos. ¿Qué podemos hacer más que apoyarla? Si eso la hace feliz, no le podemos impedir su felicidad. ¿Qué podemos hacer más que apoyarla?